Hola amigos, bienvenidos a Bonnie Life TV. Como muchos saben, o no, yo ya vivo en Puebla y mi objetivo este año es ir a muchos lugares cerca de Puebla, ¿no? Yo he visto que hay muchos pueblos mágicos, muchos atractivos turísticos, pero el día de hoy me encuentro en el centro de Puebla, en el corazón de Puebla, en el Parian. El Parian tiene mucha historia. Una de ellas es que primero fue un paraje obligado para los arrieros que venían de Veracruz, Oaxaca, Costa de Guerrero. Fue un paso de ferrocarril, luego fue abandonado, luego fue como uno de comercio menor, hasta lo que hoy es el día, el Parian, donde pueden encontrar un paisaje, no es cierto, un pasaje, un pasaje donde pueden encontrar de todo tipo de artesanías hechas en Puebla. Ahora que ya sabemos quién nos podemos encontrar en este bonito pasaje, vamos a ver, vamos a ir a un tour y a ver qué se me pega, ¿no? ¡Vámonos! Recorriendo el Parian podemos encontrar talavera, como vajillas, esas tazas típicas que dicen Puebla, súper coloridos, textiles, como zarapes, que sí, yo quiero uno, yo quiero uno, vamos a ver, rebosos, fajas por ahí también, joyería de plata, apabonada y de fantasía, voy a ver qué me compro porque sí me hace falta una de otros paredes, y cobre. Así que vamos a dar un tour ahora mismo. ¡Biom! Hola, buenas tardes, nos encontramos en el Parian, local 6061, aquí en Puebla. La tienda se llama Casa Domínguez, nosotros nos enfocamos a vender talavera y algunas otras artesanías. La talavera son piezas de barro con arcilla, se pintan con pigmentos minerales, son piezas hechas a mano totalmente. Esta pieza no se le raya ni nada. También contamos con varias, bueno, demasiadas cosas, lo que son platos, floreros, tazas, vajillas, también contamos con unas buenas vajillas, para dos de seis personas. Lo que les agrada, aquí los atendemos en el local 6061, somos Casa Domínguez, cualquier recuerdito nos pueden mandar a hacer, los atenderemos muy bien. Oigan chicos, pues ya no les dije, pero yo ya, ¿cuánto tiempo estábamos? ¿Como una hora? Ay, hasta mi voz se quebró. Como una hora nos quedamos en las talaveras viendo, porque yo, en serio que me impresionó, porque yo me quedé en el típico talavera, está como el color crema con azul. Pero había negro, había blanco con negro, blanco con azul, blanco con colores, estaba muy padre. La verdad es que hoy no tenía pensado llevarme nada, no sabía que iba a encontrar tantas cosas bonitas, pero obviamente, yo creo que unos dos días regreso con mi mamá, para que podamos comprar algo, porque sí está muy bonito todo. Así que chicos, si vienen por aquí, pasan por aquí, o ustedes tienen planeado venir aquí, vengan, en serio vean todo, uno por uno, detalle por detalle, todo, porque de seguro algo se van a llevar de aquí. Bueno chicos, ya terminamos de chacharear, y ahora sí, tengo hambre, no hemos desayunado, entonces, ¿qué creen que le tocan ahorita? ¿Qué? Nos toca comer, hace muchísimo que no comemos en este canal, porque yo estaba en un proceso de desintoxicación, como ustedes ya lo saben, pero hoy sí me voy a dar el lujo. ¿Se llenar la pancita? ¿Cómo no? Son las cuatro y media, así que vamos a comer a una fonda antigua, tradicional, que se llama la China Poblana. Y ustedes, oigan, hoy por fin se me va a hacer comer un moble poblano, ¿cómo no? Así que vámonos. Pues muy amables, me dieron un poquito para probar, antes de pedir como nuestro plato fuerte, así que, pues vamos a darle. ¡Gracias! ¡Gracias! Huele... wow, huele bien fuerte. ¡Colantil seditante! y y y i i chicos ya no llegó la comida por fin hambre tengo pero en serio wow de presentación la verdad es que no sabía que estos platos como a ya supe que se dicen talaveras no en blanco y azul crema azul es como muy típico de puebla no sabía hasta que llegue a puebla y empecé a verlo muchísimo pero le eleva muchísimo la presentación me encantó cómo se ve y me dijeron que esto es la manera tradicional de comer mole poblano mientras yo pedí esto de pierna muslo con mole y arroz ricardo vean a ricardo nomás no se pierde no se pierde yo arrachera nada más con eso pero todavía lo remata con guacamole no manches frijoles chalupas pues yo había visto estos dos pero ésta de mola yo no lo había visto pero guau 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 y lo que más me encantó de aquí es vean esto pero está aquí vamos a comer a ver quiero que me diga ricardo cuál es la manera tradicional de comer esto como se come no lo sé hay no es cierto si sabes mexicano vamos a puesto bueno de diferentes maneras no puede ser en taco o simplemente partiendo un trozo de pollo con el arroz con un poco de arroz y adentro todavía lo voy a rematar con más mole como no me encantó no se los dije pero en un vídeo y les expliqué que la primera vez que me encantó mole fue cuando lo hizo la mamá de ricardo y ésta sabe exactamente igual a ésta me encantó me encantó me encantó para el fin a la mamá y ¡Suscríbete! 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 Chicos, yo no sé cómo le hacen. La gente para comer así como todo bonito, tanto así como hacerlo así. Vean, vean la destreza que hice. Perdón, no sé comer. Nunca vas a brillar en sociedad. ¡Oye! Pero, joya que me acabo de encontrar, ya empezaba a sentir un poquito empalagante el mole, ¿no? Porque es dulce. Con la cebolla cruda que me dieron aquí. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Yo sé que solamente como y como y como, pero es que está buenísimo. No puedo dejar de comer. Vengan a comerlo. Miren, chicos. Parece papá así como, no, no, no. Cómele bien. Ahí todavía te queda carne. No desperdicies, no desperdicies. Por favor. ¡Ay! O si no, te voy a llevar con el ropabejero. ¿Qué es eso? Es el que se lleva la ropa vieja. ¿Y ropabejero? Ropabejero. Desde ahí todavía le sale un taquito. ¡Guau! Ve todo lo que me sacó. No, pero estoy llena. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cosita bien hecha, cosita hermosa. ¿A mí me habla? No, el taquito de mole. ¡Ay, ay, ay! El avión, el avión. ¡Aviones, aviones! No, pues así va a estrellarse el avión. ¡Ahí se pasó el avión! ¡Ah, no es cierto! ¡Ya le hagan! Y le sale un hueso. Chicos, prometo, prometo que ya nos íbamos a ir. Pero nos ofrecieron muy amables un postre de tres leches. ¿Y cómo le dices no a uno de tres leches? Así que, agradecida, lo voy a comer. Como si me costara tanto trabajo. Porque aparte de que nadie me besa ahorita, porque ando con un aliento de un cebolla. ¡Ish! Fuerte, fuerte. ¡Mmm! 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 ¡Te va a gustar! ¡Te va a gustar! ¡Te va a gustar! Chicos, se me olvidó totalmente grabar el a otro. ¡Dios mío! ¡Pero bueno! ¡Muchas gracias! ¡Ven! ¡Hola! ¡Muchas gracias por ver este video! La verdad es que disfruté muchísimo, muchísimo salir después de muchas semanas. Y qué mejor que una compañía bonita. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Ojalá les haya gustado. No se les olvide suscribir. Dejar comentario. Darle like. Pucharle a la campanita para que no pierdan ningún video. Y nos vemos en el siguiente. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!